Se registró un incidente vial en el cruce de la calle 70 y la calle República en la colonia Porres Baranda. Esto es en el oriente de Guadalajara donde una camioneta chocó contra un vehículo que transportaba cilindros de gas y provocó un verdadero efecto domino. Así nos lo expone el comandante de bomberos de Guadalajara. Tenemos un choque de un camión repartidor el cual circulaba por la calle 70 y una camioneta pick up que circulaba aquí por República. Esta última impacta al camión por la parte posterior ocasionando que se volque sobre su costado izquierdo proyectando en la bocadera los 42 cilindros de gas que traía. Estos a su vez impactan una motocicleta y la parte posterior de un Nissan Tida resultando lesionados únicamente el conductor de la camioneta en estado regular. Traía un traumatismo en lo que viene siendo el tórax. Producto de este percance se cerró a la calle por alrededor de dos horas y personal de bomberos controló cualquier posibilidad de fuga. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.